Mírame Caminaré hasta tu puerta y tú me dirás Que soy tu dueña cuando sabes si tus llaves tendré algún día Confeso que cada vez que este amigo mío quiere estar conmigo es mío Yo dejo de hacer lo mío por estar con él Lo dejo todo por él Mírate, cómo me aprietas, todo es mejor Cuando estás cerca, cuando sabes si por siempre estaré En tu vida Confeso que cada vez que este amigo mío quiere estar conmigo es mío Yo dejo de hacer lo mío por estar con él Lo dejo todo este amigo mío Quiere estar conmigo es mío Yo dejo de hacer lo mío por estar con él Lo dejo todo por él No parece no que esto se siente bien No parece no que esto se siente bien Todavía Todavía Este amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Quiere estar contigo Porque todo mundo Lo dejasko Todos 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 Gracias por ver el video